Con muy buen pie derecho, como dices tú, y creo que si el equipo se mantiene saludable, este equipo puede hacer muchas cosas buenas. ¿Te imaginabas ser tu primer opinión? Bueno, como todo niño que juega, para mí es más que un sueño, y no tengo palabras para describirle ese momento. Cuando estaba en el Spring Training, el día de hoy, ¿pensaste que podía ser realidad? Bueno, creo que sí, creo que algo, como yo digo, yo no trato de ponerme mucha presión, yo solo trato de divertirme, de dar lo mejor de mí, y gracias a Dios y al equipo que me dieron la oportunidad de poder estar aquí. ¿Está ese batazo de hoy entre los hits más importantes de tu carrera hasta ahora? Bueno, diría que sí, más que para mí hoy fue mi primer opening day. ¿Cómo no? ¿Te recuerda entonces cuando te dijeron, vamos a hablar inglés? Oh, claro que sí, claro, también, sí, claro. Ya yo me defiendo y cuando toca hacerla en inglés, yo la hago. ¿Y la señal? La señal, cuál es la señal. ¿La que te hace? La, cuál es esa. ¿Dale duro? ¿Y cuál? Oh, sí, sí. Pero no, no, ¿cuál señal? ¿Recuerda que siempre me tuve lo que hacía? Sí. ¿Le gusta? Dale duro. Dale duro. Bueno, sí, eso, yo me acuerdo, eso viene desde el año pasado, y algo bien. ¿Cómo está el doña Ney? Ah, doña Ney está bien, está ya, bueno, Semana Santa, estoy de vacaciones, esa gente. No, 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 no. Sí, bueno, no, 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 gracias. ¿Qué tal si supone que tu Easischí?